¿Qué onda coleccionistas? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro nuevo video y sí, como pueden ver, hoy quiero hacer este unboxing con ustedes de Goku Ultra Instinto, así que acompáñenme y vamos a armar esta figura de Goku y vamos a ver qué tal se ve afuera del empaque ya armadito, acompáñenme. Bueno, pues vamos a empezar por la caja como debe de ser, así que este sticker estorbó mucho para poder ver a Goku en acción, como pueden ver de este lado, aquí están algunas de las piezas que vienen del cuerpo, vámonos, antes está hecho por Bandai, está el lateral, vean nada más, se ve impresionante, así es como nos debe de quedar. Vean nada más, estaría excelente encontrar todos estos también, ya tenemos a este, hay un video, por ahí lo pueden checar también, y me faltaría estos dos y Broly. Vean nada más, aquí pues lo mismo que está enfrente, pues ya no se diga más, vámonos a abrir esta cajita. ¡Vean nada más! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y manos intercambiables. Así es. ¿Qué les parece? Se ve increíble. La verdad sí. Tiene bastante articulación en todo el cuerpo. Vean nada más. Vamos a ver si lo podemos dejar quieto. Se ve increíble. Se ve increíble. Bueno. Vamos a ponerle lo que es la otra cara. A ver qué tal se ve. Ok. Colectivistas. Pues ya le pusimos la cara intercambiable. Vean. Esa nada más. Y por supuesto lo que son sus manos. Para poder ponerlo en la posición de ataque con lo que es el poder. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno. Con estas pues vamos a ver qué tal se ve con este. Y por supuesto este. Acompáñenme. Vamos a colocarlo en la vitrina y agregarlo a la colección. Pues así es como queda en la vitrina coleccionistas este Goku Ultra Instinto. ¿Qué les parece? Vean nada más. Qué chula figura. Nada más. Vean nada más. Bueno. Vamos a ponerle el otro poder. A ver qué tal se ve. Ahí quedó coleccionistas. ¿Estás listo? La verdad sí está un poco complicado colocarlo ya que sí las piezas son algo frágiles. Pero vean. Sí está excelente esta figura. De Goku Ultra Instinto. Vean nada más. ¿Qué les parece coleccionistas? Se ve increíble la verdad. Bueno coleccionistas. Pues este video ha llegado a su fin. Espero les haya gustado este pequeño review. Este unboxing. No se les olvide suscribirse al canal. Dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció esta figura de Goku Ultra Instinto? En la caja de los comentarios. Suscríbanse. Y nos vemos en otro video. Coleccionan lo que más les guste. Bye. ne eerily. Suscríbete al canal.